Bien amigos, nos encontramos en la plazuela dentro de la provincia de Acofe con justamente en la plazuela El Maestro a esta hora tenemos, como ustedes aprecian una linda tarde con el joven Dávalos Linares quien es un propio poblador de esta provincia de Acofe quien viene realizando una importante composición artística en el género del rap Es un tema que viene ya sonando a través de las redes en su propio canal Cuéntanos acerca de esta producción que ya en verdad hemos podido ver Informaciones y detalles en cuanto a la producción artística que viene desarrollando Es una primera de casi todas las que comencé viéndola ¿Cómo te inspiras? Bueno, en los artistas que están saliendo nuevos como Baitáhuar, todos ellos pero yo muy más a los románticos ¿Cuánto tiempo ya vienes cantando? Ya un año, un año sí ¿Cuál es el género que mayormente domina? ¿Qué otras producciones artísticas estarías proyectándote? En el track, en el racquetón y en el rap también Son donde está con más, casi ¿Tienes tú en tu familia de repente algún rasgo artístico que probablemente hayas tú inspirado esto y esa vocación que tienes para poder sacar tus temas que te nacen obviamente en el corazón? Sí, obvio O sea, mi familia hay varios también que son así cantantes Hay mis tíos que son de Argentina que tocan también por Chile y por decir, una familia que tiene por la cercana ¿Viene de familia de músicos? Sí, pero ellos son más a la música peruana, andina, eso ¿Qué dirías tú a todos aquellos jóvenes que de repente llevan una vida equivocada? Sin embargo, tú has elegido ser músico y sobre todo dar esa inspiración hoy más que nunca que se ven temas de violencia sin embargo tú a través de tu canto haces prevalecer sobre todo lo que tú te nace desde el corazón Claro, o sea, es bueno estar pegado a unas canciones, a la música o al deporte que son cosas físicas para una persona, para la juventud ahora que es bonito estar en el deporte, estar en la música estar en cosas buenas, no en cosas malas ¿Vas a seguir escribiendo más canciones? Sí, obvio, voy a seguir haciendo más, poco a poco yo grabo en mi celular pero poco a poco estoy sacando más nuevas que voy a sacar ya en un estudio ¿Qué temas tienes ya en tu larga trayectoria que vienes ya inspirado? Bueno, tenía un canal YouTube primero que llegó a más de 200 suscriptores pero ese canal lo perdí, ahora estoy con otro nuevo que hace más de un mes lo acabo de subir y tenía música buena que ya dime si te vas que llegó a 600 vistas más de 300 likes que ahorita lo puedo encontrar en mi canal YouTube y nuevas que también acabo de subir que son Motivos Remis como la que la acabo de escuchar hace rato que son, que llegan a casi 300 vistas por ahí ¿De repente alguna organización, algún tipo de institución te pide que puedas escribir alguna canción? ¿Sí lo harías? Claro, obvio que lo haría, sí, obvio ¿Dónde pueden ubicarte? ¿Cómo se llama tu canal YouTube? Ya tú sabes, mi canal se llama Angelito Daglín Davos Linares ya me lo conocen como Angel Daglín y tú sabes que somos de La Portada somos de Ascopy City y de Calles 525 Ok De una vez por favor otro tema que puedas tocar ¿Qué vas a tocar en este? ¿Qué nos vas a demostrar con tu arte? Vamos a hacer una que seque para Ascopy ¿Cuántos temas tienes en sí? Sí, en YouTube tengo como 15 pero realmente tengo como más de 30 yo las veo para subirla, tocarla poco a poco ¿Con qué tema nos vas a sorprender? A ver, vamos a ver Un momento que va a demostrar una de sus tantas producciones artísticas en cuanto ya prácticamente a esta hora tiene su canal propio y ahí es donde se viene justamente recesionando el respaldo para que la producción siga motivándose, incentivándose se viene un tema en el género romántico Escuchemos esta melodía romántica para todos pobladores ¿Por qué no de la región? Más allá de la nación porque no quiero alejarme de ti pero se vio fingiendo ser amigos y acabándolo así y se acabó todo y se acabó todo y se acabó todo Yo estando sin ti, muriéndome así, dejándome un vacío, sin ganas de vivir Yo estando sin ti, muriéndome así, dejándome un vacío, sin ganas de vivir Eso es lo que tú me das, ya no quiero eso más Ser un amigo sin motivos pa' terminar Eso es lo que tú me das, ya no quiero eso más Ser un amigo sin motivos pa' terminar Porque no quiero, para dejarme de ti Fingiendo ser amigos y acabándolo así Se acabó todo, déjame ir Fingiendo ser amigos y estando sin ti Se acabó todo, déjame ir Fingiendo ser amigos y estando sin ti Yo, ah, me pide para hacerlo, ay, cuando estamos en las calles Yo le digo mamacita Esto es una muestra más de su producción artística que viene desarrollando Para que justamente vaya descubriendo sus cualidades artísticas En donde ya hasta hoy día tiene una producción de cerca de 30 temas Todos presentados a través de su propia nave Yo estando sin ti, muriéndome así, dejándome un vacío, sin ganas de vivir Eso es lo que tú me das, ya no quiero eso más